Hola, yo soy Cucu, el perrito de la suerte, y quería pedirte si podés ponerme un corazoncito, o compartir, o comentar. Voy a regalarte mi canción para que todos la escuchen y desearles mucha suerte. Bueno, ahora la canto. Un, dos, tres. Yo soy Cucu, el perrito de la suerte. Yo soy Cucu, el perrito del amor. Y te canto mi canción si cabe la suerte. Y te cumplo tus deseos con mi corazón. Bueno, muchas gracias, los quiero mucho. Hasta luego, los amo. Muchas gracias. Muestra quien pasa pegado a ti todo el tiempo. Te digo una sola cosa. Yo hoy estoy agotada, ¿estamos? Chicos, vos pareces que estás sincronizado con la maldad. Porque hoy me hiciste todas cosas feas. Hiciste piso en tu cama nueva, y ya va la segunda vez que la meás, y ya no me explico por qué. Y yo estoy agotada. Recién terminé de trabajar. Fue un día terrible. No quiero ni gritos, ni líos. No quiero todo esto. Ya jugué, te hice correr. ¿Puedo tomar mi mate acá, tranquila? Mirá, los pajaritos. ¿Puedo? ¿Te parece bien? ¿Ves? No. Estás haciendo escándalo. Tengo ganas de llorar, Cucu. Tengo ganas de llorar con vos. Anda, te voy a sacar tu huesito. El huesito tuyo te voy a sacar. Te lo saco, Cucu. ¿Qué? Porque no puede ser que tanto escándalo.